Pero lo que sí les informamos es que Botellita se acaba hoy. Botellita de Jerez se separa. La sorpresiva desaparición física de Armando Vega Gil ha sido un duro golpe para la banda de rock mexicano que este integraba. Es por ello que han decidido poner punto final a la larga trayectoria de una agrupación que nació en la década de los 80. Francisco Barrios, baterista de la banda, agradeció todas las muestras de cariño que surgieron en torno al recordado músico. Al tiempo que manifestó, harán lo necesario para rendir un sentido homenaje, póstumo a Vega Gil. La conferencia básicamente se denuncia en unas cuantas palabras. Estamos muy, muy tristes, consternados. Paola Hernández, nuestra manager, les dirá lo que hemos decidido. En tanto, su manager, Paola Hernández, fue la encargada de dar la noticia, asegurando que a casi 36 años de su nacimiento, la banda se despide de los escenarios. Agregó que tal vez los miembros de Botellita de Jerez podrían colaborar juntos, pero nunca más como grupo. Vamos a guardar unos días de silencio, después les informaremos qué va a pasar, pero lo que sí les informamos es que Botellita se acaba hoy. Y cada uno seguirá con sus proyectos personales, tal vez hagan cosas juntos, pero nunca más como Botellita de Jerez. Nunca más como Botellita de Jerez. Conjuntamente, explicó cómo serían los actos fúnebres para despedir al bajista de la legendaria agrupación, afirmando que el cuerpo no sería incinerado, sino enterrado en la Ciudad de México. Vamos a salir de aquí, 11 y media, sale el servicio. El servicio será a la una de la tarde en el Panteón Los Cipreses, que está en Aucalpan. No, no se lo dice. Asimismo, reveló que redactarán un documento en el que expresarán su pensar sobre el lamentable hecho acontecido. Se va a hacer todo lo necesario para homenajear a nuestro carnaño. También haremos un documento en poco más de una semana. Haremos un documento donde expresaremos lo que va a acontecer. Barrios reiteró las gracias a los reporteros presentes y aseguró que en unos días volverán a convocar una rueda de prensa. Les agradecemos todos, de parte de Santiago Ocreda, de Diego González, de Pablo Hernández y del Mascortes. De verdad, agradecemos mucho su presencia. Nos veremos pronto y convocaremos a una conferencia de prensa. Muchísimas gracias a todos.